Autoridades de nuestra ciudad anunciaron el cierre del segundo tramo de la línea 1 del metro y ya presentaron también un plan para estar brindando servicio alternativo a todos los usuarios, así que preste atención. A partir del viernes 10 de noviembre comenzará el cierre del segundo tramo de la línea 1 del metro. La Ciudad de México nuevamente deberá adaptarse al uso de la línea. Las autoridades del gobierno ya anunciaron el plan de acción que incluye nuevos paraderos y una nueva ruta de la línea 7 del metrobús que beneficiará para que el traslado sea más ágil. Lunes 6 de noviembre en los mismos horarios que el metro de 5 de la mañana a 12 de la noche iniciará el servicio de autobuses de observatorio a Isabel la Católica y Pino Suárez. Las estaciones que estarán en su cierre parcial son Observatorio, Tacubaya, Juanacatlán, Chapultepec, Sevilla, Insurgentes, Cuauhtémoc, Valderas, Salto del Agua y el tramo en operación será desde Isabela Católica a Pantitlán. Se tarda mucho y hay mucha aglomeración de gente. No sé si ya somos muchos o está ya colapsado el metro. Sí, hay veces que cuando viene mucha gente en cada estación hace 10 minutos, pero qué vamos a hacer es el sistema más rápido, el sistema más barato. Se pausaron los servicios de RTP, se retiró el servicio de transporte provisional del tramo de Pantitlán a Isabela Católica, pues a pesar de que ya estaban abiertas las estaciones, se mantuvo activo con el objetivo de que la gente se pudiera ir adaptando. El ingreso será por la estación Pino Suárez con dirección a Pantitlán. La estación Isabela Católica será únicamente para descenso. Nos sentimos un poco afectados porque venimos de lejos por problemas de salud y se nos complican al que nos dejen donde no se debe, pues, ¿verdad? Es que ahorita tenemos que buscar el camión que nos deje a donde vamos. Usuarios que frecuentemente usan este tramo se dicen muy afectados en sus traslados, como Dana, que es estudiante y trabajadora. Entonces yo tengo que transbordar en Valderas y ahorita ya lo van a cerrar. Entonces para mí me hace el tramo mucho más largo. Si era una hora, me hace como de una hora y media o hasta dos cuando hay tráfico. Entonces sí. Pero a retraso. Sí. Así que nuevamente tobé previsiones en sus traslados y sobre todo salga a tiempo para evitar llegar tarde a su destino. Las autoridades capitalinas no han dado una fecha exacta del término de los trabajos de remodelación del segundo tramo de la línea uno. Con imágenes de Artemio Rabadán, Dele Diario Ricardo Salabac, Ciudad de México. Gracias por ver el video.